Bueno, nos tocó trabajar de noche otra vez Estamos trabajando sobre estos televisores Son LG de 55 pulgadas Ahí está Esa ya la puede armando Son de 55 pulgadas Esta no va a quedar porque tiene dañada la tarjeta principal Y también tiene dañado el LCD Miren, esta está en corto aquí Ya le quitamos el condensador y de todas maneras No hay corto, pero de todas maneras no da video Pero ya le pusimos otra main, también está dañado el LCD El display está dañado también Porque vean como está de contaminada la tarjeta Miren Es que a estas televisores no les dan mantenimiento preventivo Por eso se ponen así Vean Como está de contaminada Bueno Pues vamos a Esta la vamos a armar y la vamos a dejar fuera de servicio Y solamente terminaremos esta Vamos a continuar con esta A ver si funciona A ver que vamos a ver ahorita Y mientras Mientras arman al televisor Les voy a poner por ahí algunas imágenes Ahí Por ejemplo Esta es una parota Es una parota por ahí Y bueno Y esa pues es una palma No sé que tipo de palma sea Pero es una palma Ahí está Y bueno Aquí tenemos más Tenemos más televisor Para reparar Para divertirnos un buen rato Bueno Ahí está Miren Este no quedará Y aquel ya quedó Miren Es el Elky de 55 pulgadas Este no queda porque tiene corto la tarjeta principal Ahí está Miren Y tiene daño también el LCD Bueno Pues ahí está También les voy a poner aquí el modelo Ahí está Y el televisor que no queda Son los mismos modelos De dos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!